hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos esta vez les traigo una noticia que algunos los va a entristecer pero a otros les va a caer muy bien esta noticia y es que la actriz reconocida como Aisha King de nuestra teleserie Senkal Kapimi dejará la serie señores una de las producciones más populares de Fox TV la serie protagonizada por Hande Exel y Karen Bursin se prepara para finalizar su gran historia de amor próximamente pues según los últimos rumores se afirmó que la actriz Aisha King quien dio vida al personaje de Denise en la serie se despedirá del el elenco en el episodio 9 que sería en el capítulo 48 recuerden que la serie se terminará en el capítulo 52 continuando con la información nuestra hermosa Denise dejará la serie por lo que ya no volveremos a ver a nuestra graciosa Denise buscando a Serkan por todos los lados para llamar la atención y distraerlo la introducción de este personaje a la segunda temporada fue según comentaron los productores de manera de incluir a un personaje femenino que no luchara por separar a Eda y a Serkan sino para que las escenas sean más divertidas objetivo que entendemos que ella cumplió a cabalidad Aisha King que nació en Bélgica el 24 de enero de 1992 tiene ahora 27 años proviene de una familia turca originaria de acción ha estado frente a la cámara desde muy joven en el año 2010 a los 18 años participó en un concurso de belleza y fue seleccionada como bis bruselas por lo que se ha hecho muy popular no solo en Bélgica sino también en Turquía siendo cantante además de modelo y actriz yo quisiera ver sus opiniones en los comentarios de esta super mega información que le he dado bueno amigos esto ha sido todo si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo ah